Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Quiero hacer la siguiente constancia y pedirle a la Secretaría General que la pueda remitir a las entidades que voy a mencionar. De gran preocupación para los habitantes del Amazonas, la reducción significativa de las frecuencias aéreas y el aumento de más del 200% en las tarifas de pasajes. Hoy, un ciudadano que viva o que viaje a Leticia lo puede tomar hasta 7 días para poder regresar o para poder conseguir un cupo de ida. Prácticamente el departamento del Amazonas ha quedado sometido a solo dos rutas para ir y venir al departamento. Eso hace muy difícil que un departamento pueda atender preocupaciones de salud, de educación o simplemente para gestionar temas administrativos. Fíjense ustedes en la verdad del asunto. Dialogando con el señor alcalde, me manifestaba cómo llevaba 5 días sin poder conseguir un cupo para venir a Bogotá a hacer unos trámetros urgentes ante el Gobierno Nacional. Por eso, mi constancia es solicitarle al Ministerio de Transporte, a la Aeronáutica Civil, que de manera urgente reactiva la posibilidad con las empresas que están viajando a Leticia una mayor frecuencia de viajes y que revise el aumento desmesurado de las tarifas. En el solo mes de noviembre, aumento del 200%. Adicionalmente a ello, como bien saben los colombianos, comunicarse con Leticia solo se puede hacer por avión o a través del río, llegando a Brasil y pasando al río o por la chorrera donde viaja esa pena y la chorrera. A Leticia también hay que ir por el río. Por eso, es importante que el Ministerio de Transporte y que la Aeronáutica Civil le dé una respuesta porque viene temporada alta para ellos y hoy están viendo cómo han cancelado reservas para poder pasar allá fin de año y comienzo de enero. Esa es mi constancia, que la transmito también porque es una petición que el señor alcalde de Leticia nos hace como senadores de la República para apoyar esta querida e importante región de la patria. Gracias, señor presidente.